Hace poco, el obispo de San Sebastián en España, Monseñor José Ignacio Munilla, dio algunas pautas para vivir las bienaventuranzas en un momento en que las redes sociales se han convertido en parte del día a día de los fieles. En una entrevista concedida a ACIPRENSA, el prelado señaló que de las ocho bienaventuranzas, la principal es, sin duda, bienaventurados los pobres de espíritu, pues recuerda que para acudir al entorno online se debe estar impregnado de un espíritu de pobreza para no buscar en el mundo digital poder, prestigio o autoestima. En ese sentido, Monseñor Munilla lamentó que actualmente las redes sociales se han convertido en un refugio y en una fábrica de las heridas narcisistas e indicó que muchos usuarios en ellas se quieren gustar pero no se aman a sí mismos. Al respecto, advirtió que para sanar este problema de fondo se requiere tener viva conciencia de que solo Dios es nuestro tesoro y la roca en la que nos fundamentamos y, por ende, nuestra autoestima no depende de los likes que podamos reunir. Por otro lado, el prelado destacó que las redes sociales sirven para amar o, de lo contrario, no sirven para nada y afirmó que estas herramientas nos dan una gran oportunidad para poner en práctica la regla de oro que exhorta a tratar a los demás como quisiéramos ser tratados y permitir así ampliar nuestros horizontes con creatividad y espíritu de comunión.